Para nosotros es de suma importancia porque tenemos primero la facultad a un paso. No aprovecharla sería una falta de respeto a los estudiantes que están esperando que nosotros llevemos, acerquemos estos proyectos para su objetivo, el objetivo final es el estudiante. Es muy importante y celebramos esta articulación continua y espero que se mantenga en el tiempo. ¿El desafío del pasaje de los estudiantes del nivel secundario a la universidad en el caso de las escuelas técnicas? ¿Existe alguna particularidad concreta? ¿Qué desafío impones en las escuelas técnicas? Bueno, nosotros tenemos un diagnóstico y las estadísticas nos acompañan en lo cual y en lo cuantitativo, en lo cual los estudiantes del último año se nota la deserción en el séptimo. Y en cuanto a la terminalidad, tenemos egresados con una o dos asignaturas que adeudan. Esto perjudica el paso a la universidad porque entran con la ilusión de una carrera y esto a veces hace que se interrumpa ese trayecto que el estudiante se planteó. Y por otro lado, es importante esta articulación para ayudarlos a elegir, para ayudarles a elegir la carrera. ¡Gracias! ¡Gracias!